Una persona fue atacada a bala mientras comía en una acera de un sector del cantón Durán y Quevedo en estado crítico. Tenemos los detalles para ustedes. Una cámara de seguridad captó el momento cuando sicarios disparan contra un hombre que estaba sentado en una vereda afuera de una veterinaria. Junto a la víctima había otro individuo que se salva de recibir balazos porque sale corriendo del lugar. Estaba acostada con el ventilador y viendo televisión cuando escuché tan, 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 tan. Según versiones de moradores del sector de los tubos en el cantón Durán, el baleado que responde a los nombres de Jaiber David Grueso Estacio estaba comiendo cuando recibió el atentado. Sí, cuando le dispararon, él cogió y botó la comida para la boca. El herido fue trasladado hasta una casa de salud en Guayaquil y se encuentra con pronóstico reservado. En el lugar, la policía revisó las cámaras de seguridad de la zona y realizó las pericias necesarias para tener más indicios de los responsables de este ataque. El hecho se registró aproximadamente a las 11 de la mañana de este viernes. David Ruiz, TC Televisión.